La NUS empezaba este 2014 con todos los honores, luego de haber obtenido, en diciembre del año pasado, la Copa Sudamericana. Jugó la Copa Libertadores y el torneo local, por lo que estaba obligado a pelear hasta el final en alguna de las dos competiciones. El primer partido oficial para el conjunto Granate empezó el 30 de enero por la liguilla Prelibertadores, derrotando por 2 a 0 a Caracas. Y finalizó el 18 de mayo por la última fecha del torneo final del fútbol argentino, igualando 1 a 1 con Nubes. El equipo que dirige Guillermo Barros Echelotto disputó 31 partidos en 109 días, lo que marca que ininterrumpidamente jugaron 2 encuentros por semana. De esos 2 partidos ganó 14, empató 7 y perdió en 10 oportunidades, marcando 35 goles a favor y recibiendo 31 en contra. En el torneo final jugó 19 encuentros, ganó 8, empató 4 y perdió 7, 21 goles a favor, convirtió y recibió 23. En la Copa Libertadores jugó 12 encuentros, venció en 6 ocasiones, igualó en 3 y también cayó en 3 oportunidades, marcando 14 goles y recibiendo tan solo 8. En defensa, el conjunto bonaerense aporta un dato llamativo. Los que salen de memoria, hablamos de Araujo, Goltz, Izquierdos y Maxi Velázquez, están teniendo un gran presente y lo demostraron en la alta competencia a nivel continental. En tan solo 12 partidos le marcaron 8 goles. Pero en el torneo doméstico, el técnico optó por armar un mix entre titulares y suplentes. Allí, en 19 partidos, le convirtieron en 23 oportunidades, por lo que Alejandro Silva, Nico Paschini y Matías Martínez no se han adaptado de la mejor manera a lo propuesto por el mellizum. Llegó la hora de escuchar la palabra del DT. Guillermo, ¿qué crees que le faltó a Lanús para pasar a semifinales en la Copa Libertadores? Nos faltó un poco de suerte, porque el del Bolívar partió de por el Tamento, que es un gol en el ángulo, y casi ese gol nos dejó por la de la Copa. ¿Cuál es el balance que haces de esta primera parte del año? Creo que en juego hemos estado, no en la máxima presión, pero en un buen nivel. Hay que tener en cuenta que capaz eso un poco decae por la cantidad de partidos que tuvimos. Los rivales no lo tenían, ni una medida de jugador del domingo pasado. Así que creo que en cuanto a nivel de la Copa Libertadores fue muy bueno. Y finalmente, ¿cuáles fueron los puntos positivos del equipo? El equipo siempre fue protagonista y que es otro protagonismo no solamente en la actitud, sino en los resultados también en el juego. Y lo que nosotros queremos, o por lo menos lo que queremos que sea de base, es que Lanús tiene un buen plantel, y todos los que tienen que estar muy parejos, es que Lanús esté en cada competencia del toque de jugar. Pasando limpio desde lo deportivo, en la primera parte del año no se le dieron los resultados. Terminó noveno en el torneo doméstico y no pudo acceder a las semifinales de la Libertadores al caer en cuarto de final ante el Bolívar, instancia a la que nunca antes había llegado el club en su historia. Desde lo económico, el saldo ya es positivo, porque se llegó a un acuerdo y la dupla central titular seguirá su carrera en el fútbol mexicano. Paolo Goltz fue transferido a la América y Carlos Izquierdoz al Santos Laguna. Con esta venta, Alete, ¿está preocupado? Van a ser los jugadores que le digo seguramente lo llengan, pero trabajaremos en el que elijamos para el grupo en su lugar y trataremos de que lo manden a comprasar muy bien. La realidad marca que entre las lesiones y suspensiones tuvo que alternar a sus titulares en la primera parte del año. Si bien hizo méritos, quedó en deuda porque no pudo pelear ninguna de las dos competencias hasta el final y tampoco pudo clasificar su equipo para la próxima edición de la Copa Libertadores. La segunda mitad de este 2014 va a encontrar a Guillermo con más de 100 partidos al mando del conjunto bonaerense y con la posibilidad de disputar la triple competencia, torneo inicial Copa Argentina y Copa Sudamericana para poder darle otra estrella al conjunto de la provincia de Buenos Aires. La segunda mitad de este 2014 va a encontrar a Guillermo con más de 100 partidos al mando del conjunto de la provincia de Buenos Aires. La segunda mitad de este 2014 va a encontrar a Guillermo con más de 100 partidos al mando del conjunto de la provincia. ¡Gracias!